Buen día, ¿cómo estás, Marcos? ¿Anabelle o Anabella? Anabella. Ella es italiana. Porque si era Anabelle ya me iba a preocupar. Es un poco más bruja que esa muñeca. A las pintas. Porque así son acá los periodistas, tenaces. No tan distinto a los abogados. Y no tampoco, porque ser abogado es un poco de ser psicólogo, de periodista. Un montón de profesiones confluyen en el ser abogado. Creo yo, ¿verdad? ¿O vos qué decís, doctora? Yo creo que ambos están en la parte investigativa. Tienen algo de un poco de todos los dos. Doctora, estamos nomás acá hablando de los títulos falsos que se presentaron en el MEC por parte de funcionarios del MEC que ascendieron, están cobrando un solo de sueldo. 1.200 títulos son. Y está calculando nomás así rápidamente a 5 millones de guaraníes cada título falso que le consigas. 5.000 millones de guaraníes eso es. Ah, sí. Es una fortuna que es más o menos igual al esquema o parecido al esquema en cuanto a dinero que se maneja del que vos estás investigando, doctora. Igual cantidad también, porque es justamente la misma cantidad de personas que ingresan en el esquema o que cayeron en eso en realidad, porque también nosotros tenemos en investigación por un solo grupo un grupo de 3.000 personas por cada grupo. Ay, qué barba. Doctora, ¿podés explicarnos qué es lo que es? Cuando vos decís esquema, ese esquema es dentro del IPS o por fuera del IPS nació este esquema macabro? Sí, me preguntás, Marco, y mira que eso puede ser una suposición, no puedo ser irresponsable. Yo creo que nació dentro del IPS. Pero creo que nació nomás hay. Como una idea. Como una idea. Le vamos a hacer esto. Total, la gente que no le sale no va a decir nada porque no va a poder ir a decir en la fiscalía yo me fui a pagar por un cargo. Correcto, correcto. Entonces, evidentemente habrán dicho, no, hay recibo por coima. Sí. Ese es el ejemplo claro que te doy. Sí. Vos no podés ir a denunciar, culano no cumplió conmigo, sí le pagué una coima y después no me hizo, porque cómo vos vas a ir a denunciar eso. Entonces, tuvieron la, para ellos, brillante idea que creyeron, por eso tanto descuido, tanta desprolijidad en cuidarse en ese sentido y caer hasta el punto de guardar el dinero en cuentas corrientes. O sea, el dinero recaudado ellos guardaban en una cuenta corriente, doctora. Sí, cada coordinador tenía una cuenta corriente en donde depositaba el dinero. De esa misma cuenta salía otra vez dinero para pagar a los que supuestamente, entre comillas, eran contratados y eran ejemplos de que sí se conseguían los contratos. Pero en realidad estas personas no eran contratadas por IPS. Recibían un sueldo de la misma cuenta en la que ellos cargaban la plata que recibían de la, digamos, les poima o de la estafa. Ah, o sea, ellos depositaban la plata de ese, del cuero de la vaca salía el cinto. O sea, la misma plata utilizaban para ir pagándole su salario a un montón de gente que servía de ejemplo para otra gente que veía cómo fácilmente vos podías ingresar al IPS hablando con esta estructura. Y a esa gente que le pagaban, le pagaban buenos cuerdos. Te doy un ejemplo. Ok. Le pagaban 7 millones de guaraníes a una secretaria y le decían vos sos secretaria de talento humano, le decían a la chica. Y la chica estaba convencida de que era secretaria de talento humano y a ella se le depositaba de una cuenta en su cuenta privada su salario. Entonces ella estaba convencida de que trabajaba para IPS porque se le hacía ir hasta IPS. Ahí está. Esa también es otra pregunta que surge. Esa persona que creía que estaba trabajando en IPS, ¿se iba definitivamente a IPS? Se iba a IPS y ahí se sentaba en una mesita y se le ordenaba que las personas vayan junto a ella, que les haga firmar una planilla y que les enrole y le daban el reloj marcador. Es como algo totalmente paralelo a IPS. ¿Qué barro? Evidentemente que la persona iba a creer, si vos te vas a trabajar, si yo me voy a trabajar en PDS, recibo un salario y cumplo una función, por supuesto que yo voy a creer que soy funcionaria de PDS. Y más vale. Más vale. En realidad, esta secretaria que fue enrolada otra vez es jodida en ese sentido y estaba formando parte de un esquema sin saberlo. Claro, y le llamaban y le preguntaban, ¿pulana te consiguió a vos? Sí, yo estoy trabajando en IPS y cobro 7 millones de ahoranías. Entonces, también hacían lo mismo con otras personas. Más le pudo a pulana y va a ver que sí conseguimos. El otro le llamaba y le decía, sí, yo sí conseguí y yo también pagué y yo entré y yo estoy cobrando. Entonces, recibían el dinero y de ese mismo dinero mantenían la estructura del esquema. Cada uno tenía una función. Estaba muy bien organizado. O sea que definitivamente estamos hablando de una asociación criminal porque acaso hay una estructura trabajando para cometer un hecho punible, doctora. Totalmente. Entonces, ahí es donde se produce el engaño porque la gente estaba convencida de que el trabajo se les iba a dar. Hasta ahora no tenemos personas que hayan ingresado de verdad. Aquí tenemos personas que creían que estaban trabajando en IPS, pero no tenemos personas que hayan ingresado de la mano a este esquema. ¿Cuánto era el monto que ellos cobraban, doctora? Y tenían, vos sabes que es el monto que cobraba un grupo al que cobraba otro grupo, por ejemplo. Otra vez había competencia entre ellos. Y también como que se robaban los clientes. Otra vez era un almacén. ¿Y de cuánto a cuánto más o menos? Uno venía la harina más barata y el otro venía la harina más cara. ¿Y más o menos cuánto oscilaba esa plata? Seis millones de guaraníes por lo bajo. Seis millones por debajo. Pero a este señor que fue tan valiente y se prestó a la entrega vigilada, creo que le pidieron casi 20 a él. Seis como entrega y luego de que ocurra tenía que dar más dinero o el día que iba a ocurrir. Y eran tan inteligentes que se iban y le mostraban una supuesta proforma de contrato. Con eso le endulzaban y le decían, mira, ya está, ya trae la plata y sale. Sí. Pero nunca les dejaban sacar fotos y llevar copias de los papeles que le mostraban. Ayer fue detenida una persona más, doctora, ¿verdad? Sí, Juvinel. ¿Esta persona se entregó o fue por un trabajo realizado por la institución? Se entregó, se entregó, se fue hasta el Ministerio Público con su abogado y se dio cumplimiento a la detención. Ya fue imputado también con pedido de prisión preventiva. ¿También era funcionario entonces del IPS? También era funcionario del IPS. ¿Y cuántos son los detenidos hasta ahora? Hasta ahora tenemos 13 detenidos. A la pocha, suma y sigue en la lista. Y 13 detenidos, bastante, bastante cantidad de... Esta señora, en uno de esos días se presentó una señora, creo que su hija y su yerno, ¿así fue? Sí, justamente la señora por la señora sí. La señora es una de las coordinadoras, la tenemos indicada como coordinadora. No puedo decir hasta que termine mi etapa investigativa, pero tenemos indicios suficientes para presumir que una de las coordinadoras es una de las que se encargaba de cargar el dinero, de cargar el dinero en las cuentas. Y con relación a las otras instituciones, doctora, escuchábamos también en otras entrevistas que aparentemente también se conseguían cargos en otras instituciones como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, justamente esta chica que presenta es la que entrega los relojes marcadores también y entrega el listado total de lo que manejaba un grupo y el monto que pagó cada persona a quien le pagó. Y el listado por institución. Tenemos el listado de Yacyretá, que son los montos que más dinero recaudaba, eran pocas personas, pero los montos eran más grandes porque el pago era de 20 millones de guaraníes para supuestamente ingresar a Yacyretá. Tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud también. Incluso si hay el Poder Judicial, Dami, el Poder Judicial, lo que hay que ingresar. ¿Para conseguir un puesto en el Poder Judicial cobraban dinero? Sí, también. Entonces, yo solo le gustaba el registro de cargos y que se cae ese tipo de... Ok. Doctora, ¿vos me escuchás bien? Hola. Esa es su señal. Señal, señal. Vamos a cortar un ratito porque... No sé, hay algo más, Anabel, que... Creo que... Las señales. Esa es su señal. Luque, pues... Estoy preguntando nomás, mezclando las cosas. A veces tenemos nerviosos y nada más asunto, ¿verdad?